La contracción uterina es uno de los parámetros más importantes a la hora de evaluar si la paciente se encuentra en una fase activa del trabajo de parto, en una fase latente de trabajo de parto o todavía no ha iniciado el periodo de dilatación. Pero es uno de los parámetros que no evaluamos de manera correcta. En este vídeo yo quiero hablarle un poquito al respecto y de tratar de establecer algunos parámetros que nos permitan poder objetivizar la evaluación de la contracción uterina. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario y antes de iniciar el vídeo de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre todos mis vídeos los hago con mucho cariño para todos ustedes. La contracción uterina. Si yo les pregunto a ustedes ¿la contracción uterina es un signo o un síntoma? Por supuesto muchos me responderán bueno es un signo. Otros responderán es un síntoma porque yo le pregunto a la paciente. Y vamos a poner un ejemplo. Una paciente de una primigesta 39-40 semanas acude porque tiene dolor. Ahora el dolor es un síntoma. Ese síntoma hay que evaluarlo para que se convierta en signo. Pero ¿qué pasa? Que en muchas oportunidades en las salas de parto, en las misiones de salas de parto de los hospitales, de los ambulatorios solemos interrogar a la paciente sobre la contracción uterina, obtener una información y esto ser suficiente para hacer un diagnóstico, por ejemplo, si la paciente está en la fase activa, la fase latente del trabajo de parto. Sin evaluar la contracción como signo. Solamente tomándolo como síntoma en función a lo que la paciente refiere. Y la paciente refiere, por ejemplo, tengo un dolor en el bajo vientre, como suelen decir, o en la parte inferior del abdomen, que se me va hacia la espalda, ¿ok? Y le hacen el interrogatorio y toman esto como parámetro suficiente para establecer las características de las contracciones. Y esto es un error. Porque la contracción debemos evaluarla como un signo. Es decir, debemos palpar la contracción. Debemos objetivizar la evaluación de la contracción. Si en el centro de salud donde se encuentran hay un monitor fetal, un toco dinamómetro y podemos hacer la evaluación mediante este instrumento, sería lo ideal. Pero en la mayoría de los casos no contamos con ellos y en los centros que cuentan no tienen la suficiente cantidad como para evaluar a todas las pacientes con este instrumento. Por lo que debemos saber cómo palpar la contracción uterina y qué parámetros emplear para poder establecer con una cercanía o con cierto grado de objetividad cuál es la intensidad de la contracción y cuál es la frecuencia. Entonces solemos tener del punto de vista del interrogatorio una información y con eso decir, por ejemplo, que la paciente tiene una contracción en 10 minutos y que tiene una duración intensidad acorde porque ella dice que le duele mucho y mientras más le duele se asocia con que es más intensa o que tiene mayor intensidad y esto es un error. Recuerden que el dolor es subjetivo. El dolor tiene un umbral distinto en cada paciente. El dolor es una representación mental de un proceso que está ocurriendo en el cuerpo del ser humano que lo puede interpretar de manera muy distinta a una persona con respecto a otra, por lo que el dolor como tal no puede ser un parámetro que empleemos para establecer la intensidad porque la paciente no nos refiere como fuerte o como débil. Esto es un error. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? Bueno, lo primero que debemos es objetivizar la evaluación y sistematizar la evaluación. No podemos seguir diciendo una contracción en 10 minutos porque una contracción en 10 minutos implica que yo puedo palpar una contracción y esa contracción sea la única que tenga la paciente durante todo el día pero que yo tuve la suerte de palparla cuando la evalué. Entonces, eso no puede ser así. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que para evaluar la contracción uterina debemos estar palpando el útero por lo menos 30 minutos, por lo menos 30 minutos. Colocamos nuestra mano en el fondo uterino, por la fisiología clásica podemos colocarla un poco hacia la derecha contemplando el hecho de que la contracción suele originarse en el cuerno derecho, ¿ok? Pero esto es indistinto, vamos a decirlo así. La colocamos en el fondo y vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo. No debemos distraernos ya que probablemente las sensaciones sean muy sutiles, es decir, no tengamos algo que nos... un sensor de presión que nos establezca cuánto... cuál es la intensidad, pero sí podemos comenzar a sentir esa contracción en nuestra mano. Entonces, lo ideal sería no usar guante que sea nuestra mano limpia sobre el abdomen materno para tener mayor sensibilidad. Entonces, nosotros palpamos y debemos recordar en lo que es la fisiología de la contracción uterina dos puntos muy importantes, que es la intensidad cuando la paciente comienza a sentir la contracción, que es la llamada línea de polailón, que ocurre aproximadamente a los 25 milímetros de mercurio y cuando nosotros palpamos la contracción, o sea, cuando la contracción se hace palpable, que ocurre aproximadamente a los 20 milímetros de mercurio. Estos dos parámetros son fundamentales. Al yo tener claro estos dos parámetros, la palpación me va a permitir poder tener un valor aproximado a la intensidad. Por ejemplo, si yo comienzo a palpar la contracción, o sea, yo coloco mi mano durante 30 minutos, ojo, ya le voy a explicar por qué, y comienzo a sentir la contracción, es porque la paciente está llegando a los 20 milímetros de mercurio aproximadamente. Siga, siento que se está incrementando la presión, siento mayor fuerza de esa contracción, y la paciente comienza a sentir dolor, hace presiones de dolor. Ya yo sé que voy hacia los 25 milímetros de mercurio. Y sigo aumentando, o sigo sintiendo que hay más fuerza en esa contracción, entonces quiere decir que ya la paciente llegó a los 30 milímetros de mercurio, y ya tiene 30 milímetros de mercurio, que es la intensidad de una contracción del inicio del trabajo de parto. Eso ustedes muy bien lo conocen. Es decir, que si tengo manera, desde el punto de vista clínico, de aproximarme a qué intensidad puede tener esa paciente, qué intensidad de la contracción. Y por supuesto, luego comienzo a sentir la relajación. Entonces, el útero se relaja, y vuelve al estado al cual inició, que yo debo establecerlo. Yo sé cuándo, aquí, inicia la contracción, sé cuándo estaba en el punto de vista basal, siento el incremento y siento el descenso. Eso me permite establecer que es una contracción que tiene una fase contractil y que tiene una fase de relajación. Es decir, que tiene unas características de normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo palpo y tengo la intensidad, me llega a 20 milímetros de mercurio porque sentí la contracción, 25 porque la paciente comenzó a tener dolor, y un poquito más, ya llegó a 30, entonces yo veo que comienza a descender y que el descenso es escaso. Es decir, se me queda con cierto grado de presión el útero y no llega a como estaba antes. Entonces, allí estaríamos hablando de un incremento de lo que es el tono. ¿Por qué? Porque no me descendió hasta el tono basal, sino que se me quedó más arriba. Entonces, estaríamos hablando de una hipertonía. Es decir, que hay formas y maneras de poder establecer la contracción uterina mediante la palpación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, usted palpó la intensidad de la contracción normal, y en una próxima evaluación resulta que ya no tiene la misma intensidad y usted la conoce, y usted sabe cómo está esa contracción. Entonces, usted puede hacer diagnóstico, por ejemplo, de reducción de la intensidad, por ejemplo, de la contracción. ¿Ok? Entonces, hacer diagnóstico de alteraciones de la dinámica uterina, alteraciones como hipodinamias, por ejemplo, hace diagnóstico de hipodinamia, o hace diagnóstico de hiperdinamia, con la palpación. Por eso es que esos dos parámetros de la línea de polailón, recuerden, 25 milímetros de mercurio, es el momento en el cual la paciente comienza a sentir dolor producto de la contracción. Y 20 milímetros de mercurio que está por debajo, es cuando nosotros comenzamos a palparla. Eso nos va a permitir tener un parámetro base y guía para poder establecer un aproximado de cuál es la intensidad de esa contracción. Y de allí en adelante, poder establecer si está normal o no. Y con respecto a la contracción, por supuesto, la única manera de establecer una frecuencia constante es estableciendo parámetros continuos en el tiempo. Porque si, como ya les mencioné, yo palpo y esa palpación ocurre en este momento y ocurre la contracción, ¿ok? Y dejo de palpar los 10 minutos y ya, yo no sé si esa contracción se va a repetir los próximos 10 minutos. La única manera de saberlo es quedándome allí y estableciendo, mediante la palpación, que la contracción se repitió los otros 10 minutos y se volvió a repetir los otros 10 minutos. Allí, si yo tengo parámetros suficientes para decir que esa frecuencia de la contracción es una cada 10 minutos. Está ocurriendo una cada 10 minutos. Esa es la frecuencia. Entonces, allí ya tengo suficientes herramientas para decir esta paciente regularizó las contracciones. Estamos iniciando la fase latente del trabajo de parto. Porque comenzó a regularizar las contracciones de manera constante en una cada 10 minutos. ¿Ok? Pero si yo le pregunto a la paciente, señora, ¿tiene dolor? Sí. ¿Le duele mucho? Sí. ¿Cada cuánto le da el dolor? Bueno, ahí como cada 10 minutos. Ya eso, tomarlo como parámetro suficiente para decir que es una contracción o una frecuencia de 1 en 10 minutos y una intensidad suficiente hace que al no objetivizar la evaluación utilizo el síntoma como signo sin evaluarlo y entonces cometemos el error de hacer muchas veces diagnósticos de fases latentes del trabajo de parto que no lo son. Pacientes que probablemente puedan tener dolor por algún otro motivo, la presión de la cabeza fetal sobre la pelvis, por ejemplo. Entonces una paciente que va a venir con dolor y vamos nosotros, porque no es la paciente quien se confunde, somos nosotros quienes confundimos las cosas, no examinamos a la paciente entonces utilizamos una información que no es la correcta para un parámetro diagnóstico. Entonces esa paciente, pasan muchos días, le damos una información a ella equivocada, le decimos que va a parir en las próximas horas y resulta que la paciente no entra en trabajo de parto, se preocupa y piensa que tiene un problema. Por supuesto esto incrementa no solamente la angustia materna, muchas cosas, sino a la final incrementa la tasa de cesárea, por ejemplo, porque si la paciente no pare rápido, entonces decimos que es una fase latente prolongada y resulta que ni siquiera la paciente tiene una fase latente, porque realmente lo que ella tiene no son contracciones uterinas propias del trabajo de parto, que son las contracciones uterinas tipo C. Se recuerden que las contracciones de Braxton Hicks tipo B, la paciente puede tener dolor, porque son contracciones que en algún momento pueden llegar a tener más de 20 milímetros de mercurio, inclusive más de 25, cercano a los 30, pero que no llegan, no sobrepasan los 30, básicamente, entonces, pero sí pueden sentirlas y el umbral del dolor es muy distinto, como ya les mencioné, es muy subjetivo en cada mujer. Hay mujeres probablemente que con una contracción de intensidad 50 milímetros de mercurio prácticamente no tengan dolor, en cambio una mujer ya con 25 milímetros de mercurio tenga un dolor intenso e insoportable. Entonces, no podemos emplear parámetros subjetivos de la contracción como síntoma para hacer diagnóstico de la contracción como signo y recuerden que el signo y la evaluación del signo y de que yo palpe la contracción es lo que va a permitir realizar un diagnóstico adecuado de la fase del trabajo de parto en que se puede encontrar esa paciente. Por supuesto, esto trae como consecuencia de objetivizar la evaluación, de hacer diagnósticos adecuados y por supuesto, a fin de cuentas, lo que digo siempre, reducir la morbi-mortalidad materna fetal y perinatal, reducir la tasa de cesáreas, reducir las complicaciones propias del trabajo de parto por el uso indiscriminado de oxitocina, ruptura artificial de membrana de manera inadecuada que no se debe realizar, pero la realizan en ese tipo de pacientes es por querer acelerar el proceso porque es una paciente que supuestamente ya está en trabajo de parto y se le está pasando el parto. O sea, una cantidad de situaciones que no son objetivas, producto de no evaluar de manera adecuada la contracción uterina. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.